Aten Capital les canta a las 40. Cuatro décadas de lucha. Cuatro décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital les canta a las 40. Repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Bueno, buenas tardes, compañeros y compañeras, a la audiencia en general, a las familias que escuchan el programa. Estamos en un nuevo programa de Aten Capital. Hoy estamos con Yasmín. ¿Cómo andás, Yasmín? Muy bien, ¿y vos qué? Bien, acá estamos saliendo por radio, pero vamos a dar algunas novedades de las redes de Aten porque hemos sumado, no sé si sabías que tenemos Facebook, Instagram, Telegram, por supuesto, WhatsApp, etc. Y ahora sumamos también TikTok, ¿sabías? Ah, bueno, estamos muy modernos. Exactamente, así que vamos a ir a incursionar en TikTok también para que nos sigan, nos buscan, Aten Capital en lucha, para también poder llegar a otra franja de compañeros y compañeras y poder compartir información más corta, ¿no? Nosotros que nos gustan las cosas largas, bueno, buscar otra, otra. Así que los llamamos para que puedan seguirnos. Y bueno, también que sepan que el programa está saliendo en varios lugares de la provincia. Hoy con Yasmín vamos a, por supuesto, vamos a tomar el tema de elecciones, pero le decimos a la audiencia que presten atención porque vamos a tener una entrevista de una compañera que estuvo hoy en la jornada unificada, muy interesante de su exposición, lo que ella investiga. Y después nos vamos a meter con el presupuesto. Así que mucha atención a todos aquellos que ven, que se dan cuenta que hay mucha plata en la provincia, pero que esa plata no está en las escuelas, no está en los hospitales. En la segunda parte del programa hoy con Yasmín, que le gustan los números, lo vamos a abordar. Yasmín, y bueno, estamos, obviamente, esta semana, es toda una semana de balance porque hubo elecciones y han quedado dos candidatos para el ballotage. ¿Qué hemos charlado como comisión directiva de Aten Capital, pero para contarle a toda la provincia? Bueno, lo primero que pasó, que creo que todos lo notamos, es que se revirtió la tendencia de las PASO, en las que había salido primero este personaje que asusta a gran parte de la población y de la clase trabajadora. Y en estas elecciones se revirtió esa tendencia y Maza superó por un 6% al electorado de Miley. Nosotros lo que estamos viendo es que gane quien gane, los trabajadores y las trabajadoras tenemos un gran problema. Incluso las dos variantes que quedaron para el ballotage, son dos variantes que claramente plantean la necesidad de seguir pagándole al FMI la deuda y de hacer ajustes. Y la diferencia que hay entre uno y otro es en qué tiempos hacer esos ajustes. Uno plantea el voucher y el otro el presentismo para los docentes. Desde el punto de vista educativo, desde ya, tienen planes contra el conjunto de los trabajadores y desde el punto de vista educativo más general, hay una tendencia, como ya lo venimos diciendo, desde la dictadura hacia acá, que ningún gobierno la revirtió y que estos dos candidatos tampoco plantean revertirla, sino profundizarla, que es que el Estado se corra de la garantía del derecho a la educación, habilitar el ingreso de lo privado fuertemente y que las escuelas públicas sean lugares de contención. ¿Y qué es esto que dice más al presentismo, que lo dijo claramente, dijo que lo va a implementar? Porque quizás hay algún compañero nuevo o una compañera nueva que no ha luchado contra el presentismo y no sabe que en Neuquén teníamos presentismo antes y que fue una lucha muy grande para derrotarlo. Claro, el presentismo es ese plus que te pagan por no faltar nunca. Y no faltar nunca implica que no te podés enfermar, no se puede enfermar un hijo tuyo, porque todos lo ligan a la posibilidad de hacer huelga, lo cual ya es terrible, que te amenacen o que te hagan descuentos por luchar por tus derechos, pero tiene que ver también con lo cotidiano, no podés enfermarte porque si te enfermás, ese plus no lo cobras. Eso es algo que en varias provincias existe, está instaladísimo, como por ejemplo en la provincia de Mendoza. ¿Ahí cómo se llama? ¿Item Aula? ¿Item Aula se llama? Es un ítem que te pagan extra, por eso se llama así, y que los compañeros y compañeras cuentan cómo repercute en sus condiciones laborales fuertemente, ¿no? Porque van a trabajar enfermos, en condiciones deplorables a veces, porque ese ítem es muy importante en el salario. Y además es un ítem que por lo general no entra como parte de lo que te pagan sobre aquello que te pagan después zona, antigüedad y todo lo demás. Eso es muy importante lo que decís porque siempre nosotros discutimos y peleamos que todos los momentos vayan al básico. Y estos presentismos, estas propuestas van por fuera del básico, es decir que no van para jubilados y jubiladas. Y es plata que está ahí, digamos, a cambio de condiciones laborales porque es flexibilización, pero que después no tiene nada que ver con los jubilados, o sea, es para los activos. Sí, claro, y además ese es un dinero que no se tiene en cuenta a la hora de calcular cuánto va a ser tu jubilación. Exacto. Que por lo que nosotros pedimos que las sumas en negro se terminen o en gris se terminen en nuestro recibo. Bueno, y los vouchers, digamos, como una forma de privatización desenfrenada, ¿no? Más clara. Sí, pero igual lo de los vouchers hay que desmitificar porque en realidad después de las PASO hasta el propio personaje este salió a decir en un tercer mandato son de tercera generación, o sea, si me dan 30 años, bueno, no, no le vamos a dar 30 años, evidentemente la gente decidió no darle 30 años ni ninguno. Pero, bueno, estamos yendo hacia un ballotage con dos variables de ajuste para la clase trabajadora y como comisión directiva lo que estamos planteando es la necesidad de la independencia política urgente de nuestro sindicato que no vuelva a suceder lo que ya hicieron desde la conducción provincial de Aten que fueron a participar de un acto del candidato del gobierno, de Maza, del ministro de Economía, con, en nombre de Aten, porque en nombre propio que vayan al acto que quieran, pero con las banderas del sindicato, con las pecheras del sindicato, entregándole incluso una pechera de nuestro sindicato al que nos está ajustando. Con la imagen de Carlos Fuente Alba. Con la imagen de Carlos Fuente Alba. Es la verdad que realmente atar al sindicato, al gobierno, cosa que nosotros venimos planteando históricamente, que tenemos que plantear la independencia para poder realmente luchar por nuestras condiciones laborales. Bueno, y pasan las elecciones y los trabajadores seguimos igual, las burocracias sindicales como cómplices estamos denunciando y quisiera, digamos, antes que vayamos a escuchar un audio, el audio de la compañera, que cuente sintéticamente que se viene una Asamblea de Morí y Balance, porque un principio político es la independencia política, y el segundo es que los aportes son de las y los afiliados. Les contamos a la audiencia, en Aten, por si son afiliados a otro sindicato, el porcentaje que se aporta es mínimo, es del 1%, y nosotros hacemos finanzas públicas. ¿De qué se trata eso? ¿Y de qué se trata esta Asamblea de Morí y Balance que se viene en estos días? Sí, el 11 de noviembre, en Chosmalal, está convocada por Aten... Saludo a los compañeros y compañeras de Chosmalal, allá vamos a ir. Exactamente. Está convocada la Asamblea de parte de la Comisión Directiva Provincial a la que podemos asistir y debemos asistir todas y todos los afiliados para evaluar si la política llevada adelante por esta Comisión Directiva Provincial durante el año 2022 es la que decidimos los afiliados y si las finanzas fueron acordes, a eso decido por los afiliados. Obviamente desde Aten Capital y desde la oposición en general estamos planteando fuertemente ir, estamos empezando una gran campaña para ir, ser cientos ese día ahí, pero precisamente para impugnar esa Asamblea, para rechazar la memoria y el balance, porque lo que estamos viendo desde hace por lo menos 5 años atrás es que cada vez más se profundiza la decisión burocrática de un sector por fuera de la decisión de las Asambleas, por fuera de la tradición del sindicato, que era que todas las cosas importantes de este sindicato se definían en Asambleas en toda la provincia, que había Asambleas por lo menos una vez por mes, nosotros desde principio de año que no hay una Asamblea a nivel provincial, la última fue para aceptar o rechazar la propuesta salarial del gobierno allá por febrero o marzo, y han abandonado esa tradición democrática del sindicato para realmente hacer un uso caprichoso, antojadizo y peligroso de las finanzas de todos los afiliados y las afiliadas. Estamos mirando unos datos, después vamos a dedicar un programa especial para el Mori Balance, pero millones de pesos en propaganda para aplicar la reforma, millones de pesos en gasto de representación, que no sabemos de qué son. Bien, atención acá afiliados y afiliadas que todos los meses aportan al sindicato, millones, 31 millones, o sea, números tremendos en gastos que no sabemos qué son porque aparece el título. O dice, por ejemplo, ¿a quién eres? 54 millones en donativos, dice, por ejemplo. No sabemos a quién le han donado. Donativos a quién, cuándo, por qué, dónde lo votaron, porque podemos estar todos de acuerdo en hacer una donación, pero queremos ponernos todos de acuerdo en a quién, cuándo. Así que por todas esas razones vamos a ir, y si hay alguien de otra seccional que quiere ir, ¿cómo hace? Y debería comunicarse con nosotros, a nuestro correo electrónico, a nuestros teléfonos, a nuestras redes sociales que acabas de anunciar las voces, porque desde la oposición estamos organizándonos para poner todos los recursos económicos al servicio de que todos y todas las afiliadas que quieran participar puedan hacerlo. Decimos afiliados y afiliadas porque para ingresar a esta asamblea se controlan, estar en el padrón, y ahí, paréntesis, tenemos que hacer una nueva denuncia. Nosotros venimos pidiendo desde hace dos años el padrón provincial, y desde ATEM provincial nos lo niegan, no nos han dado el padrón para saber cuántos son los afiliados de toda la provincia, si todos los afiliados que reciben su descuento están efectivamente en el padrón, y hemos empezado a descubrir que no, que muchos compañeros reciben el descuento y no están en el padrón, o han estado afiliados hasta hace muy poco tiempo, y de repente no aparecen en los padrones de ATEM. Así que bueno, por supuesto, primero están sus seccionales, pero en caso de que eso no se habilite desde las seccionales, que se comuniquen con nosotras, porque estamos poniendo todo, organizándonos con todo, para ir muchos colectivos a pelear esa asamblea de memoria y balance, y bueno, y ahora la vamos a escuchar a Betania. Sí, antes de eso, ¿por qué? ¿Por qué ir a la asamblea de memoria y balance? Además de por todo esto que venimos diciendo, porque creemos que para defender la educación pública y nuestras condiciones laborales hay que recuperar ATEM, hay que recuperar ATEM provincial, hay que recuperar todas las seccionales para las trabajadoras y los trabajadores, para el conjunto de la comunidad educativa, porque esta conducción hace mucho tiempo viene entregando todas nuestras condiciones. Bien, bueno, Chosmalal la llamamos. Exactamente, allá vamos Chosmalal, y en ese mismo sentido viene el audio de la compañera Betania, que hoy nos estuvo contando, ella es de la Universidad de Luján, estuvo hablando sobre la reforma educativa, que es nacional, aunque acá digan que es un invento neuquino, y cuáles son las repercusiones que ha tenido ya la aplicación de esta reforma en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, que son nefastas. Entonces vino a contarnos eso y hablar un poco de números, política educativa y todo lo demás. Así que ahora la escuchamos a Betania. La escuchamos a ella. Bueno, hola, ¿cómo andás Betania? Muy bien. Bienvenida a Neuquén, y te agradecemos de Aten Capital que te hayas dispuesto a venir a esta charla de formación. En este momento que vas a las reformas educativas, ¿es necesario reflexionar, pensar, digamos, en cómo nos afecta también laboralmente? Exactamente, sí, estamos acá en Aten Capital, muy agradecida por la invitación, por haber compartido esta jornada con la docencia neuquina, y la verdad sí es central poder debatir sobre las reformas que se están impulsando, no solo en Neuquén, sino en todo el país, que vienen teniendo un sesgo muy particular en relación a la inclusión, a introducir cambios pedagógicos en el formato escolar, sobre todo en el nivel secundario, pero en la mayor parte de los casos sin generar las reformas necesarias para que los docentes no se vean sobrecargados e intensificados su trabajo. ¿Y cómo la trayectoria afecta en eso? La trayectoria afecta porque en este momento se le está demandando a la escuela, en primer lugar a la escuela se le está demandando que resuelva todos los problemas sociales que tiene nuestro país, cuando tenemos nada más y nada menos que al 50% de los niños, niñas y adolescentes por debajo de la línea de pobreza. Entonces, claramente la escuela puede hacer algo, pero no puede resolver semejante catástrofe social. Y las trayectorias se introducen con esta cuestión, bueno, justamente planteando que hay una diferencia entre las trayectorias que se esperan de los niños y adolescentes y las reales, y que entonces la escuela tiene que instrumentar una batería de recursos, de tutorías, de trayectorias, de espacios, para que los docentes puedan acompañar la trayectoria personal, de forma personalizada de cada niño. Esa vieja teoría de las diferencias individuales, pero maximizada. Exacto. Ahora, eso uno puede discutir filosófico, pedagógicamente esa cuestión, pero además es central plantear que para eso necesitas muchísimos más recursos. Es una cuestión tan básica como que un docente de media está designado por horas cátedra y va de una escuela a la otra y tiene una cantidad enorme de alumnos. Por más que se introduzcan horas institucionales, lo que se está viendo en las distintas provincias que están avanzando en esto, es que esas horas resultan totalmente insuficientes para abordar semejantes problemáticas que estamos viviendo en las escuelas. Entonces, lo que nosotros planteamos, bueno, las políticas de inclusión, las políticas de trayectorias, están generando, de hecho, una reforma laboral en la docencia y esto no es una cuestión de defensa corporativa solamente, aunque lo es también, sino que esto repercute en la forma en que supuestamente se garantiza ese derecho. Eso te iba a preguntar porque esto también afecta al nivel primario, nos están escuchando compañeras del interior, pero lo que te quería preguntar es dónde queda el conocimiento en esa política educativa de trayectorias. Exacto, eso es lo central que hoy trabajamos en la charla, ¿no? Plantear, bueno, qué herramientas, qué conocimientos, qué habilidades le está aportando la escuela o no a las futuras generaciones de la clase obrera en la Argentina, ¿no? Y en este caso en Neuquén. Cuánto se está recortando del conocimiento con críticas que a veces son simplonas a la repitencia, ¿no? Que podríamos discutir una cantidad de cosas sobre el formato escolar, pero el punto es poner la solución a todos estos problemas en aspectos pedagógico-didácticos, o sea, trayéndolos de las condiciones materiales concretas en las que vivimos, en las que viven nuestros alumnos y en las que se trabaja en la escuela, ¿no? Bien, bueno, te agradecemos Betania y le contamos a la audiencia, también a todas las compañeras que están escuchando y a la comunidad educativa que ya hicimos el contacto para poder estar, para poder coordinar con ustedes otros espacios de formación que son tan necesarios. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, y acabamos de escuchar el audio de Betania y estuvo muy buena su exposición en la jornada, así que si alguien lo quiere ver, lo puede bajar también de YouTube o de nuestra página, por ahí alguna compañera del interior, porque el tema que abordó ella es trayectorias. Trayectorias, sí, que tiene que ver con las MAT, las maestras de apoyo a las trayectorias, y también en secundaria empiezan a ver, a estar la discusión de cómo va a ser el apoyo a las trayectorias, que es una de las patas fundamentales también de la reforma, así como la inclusión transversal. Claro, en primaria, en media, en todos. Yasmín, y bueno, habíamos anunciado que íbamos a hablar de presupuesto, este es como el tema que nos importa porque es a dónde va la plata, y además porque sabemos que el gobierno dibuja, porque pone que construye escuelas y a veces es un aula, es una ampliación. Y bueno, ¿qué estuviste mirando ahí en el presupuesto de la provincia? Sí, primero anunciar que ya entró en la legislatura el presupuesto 2024, empieza, creo que el miércoles que viene, empiezan a tratarlo y empiezan las comisiones la semana siguiente. Entonces, ¿esto qué significa? Que empiezan a discutir qué se va a aportar para cada uno de los sectores el año que viene, y lo que están celebrando claramente como balance de este año y como perspectiva del año que viene, es récord de ganancias a partir de las regalías petroleras, de la extracción del petróleo. A contramano de lo que pasa en otros lugares, acá sobraría plata, digamos. Sí, sí, me da mucha contradicción decirlo porque es en base al fracking, es en base a la destrucción, a los sismos que empieza a haber hace unos cuantos años ya en Añelo y en toda esa zona, entonces es con un muy alto costo ambiental y de las condiciones de vida de la población, de la salud del agua y del suelo. Y además es muy poco comparativamente con lo que se lleva. Exactamente, porque además como la minería, lo que sucede es que las empresas dicen cuánto se están llevando y en base a eso es lo que aportan. Pero bueno, aún así la provincia, imaginate los miles y miles de millones que saldrán por día, porque la provincia anuncia, incluso pensando en el de este año, en el presupuesto 2023, que al mes de agosto tenían un superávit económico, dicen ellos, de 54 mil millones de pesos. A ver, vamos a repetir esa cifra de nuevo porque si había alguien ahí haciéndose un mate va a parar un minuto para explicar. ¿Cuánto es? 54 mil millones de pesos que le sobran. Ajá, bien. Sin embargo, cuando uno empieza a ver en qué logra, en las necesidades que hay, hay montones de necesidades, o sea, hay gente que está sin laburo, hay escuelas que están hechas bolsa, hay hospitales que no tienen insumos, o sea, hay 54 mil millones que tienen de superávit y hay un montón de necesidades sin resolver. Hablando de educación solamente, nosotros podemos pensar en los colegios que en las últimas tres semanas han tenido que suspender las clases por distintas situaciones, que tienen que ver con la situación social, que empeora, que es algo que veníamos charlando en los programas anteriores, que tiene que ver con la falta, el laburo precario, o la falta de laburo de las familias, la inflación galopante que ha arrasado con los planes sociales, con los salarios, y que hace que un montón de chicos y chicas tengan como única comida el refrigerio de la escuela, y el refrigerio de la escuela son 36 pesos por día por estudiante. Hay un gran contraste entre lo que decís, que sobre esa ganancia, ese superávit, y lo que se está dando en la escuela para que coman, que es algo muy básico para garantizar la educación, ¿36 pesos decís? Por día, por estudiante, lo cual no alcanza para nada, como ya sabemos. Y eso, quizás la audiencia no lo sabe, pero ¿cómo se definen los aumentos de las partidas para las escuelas? Porque nosotros, aunque atrás de la inflación, vamos con un IPC tardío, ¿qué pasa con las partidas de las escuelas? Después de mucho insistir, de mucha pelea de parte nuestra, de la oposición de ATEN, a principio de año logramos que en el acta quedara reflejado que iba a haber aumentos de acuerdo a inflación. Lo que pasa es que quedaron desdibujados, quedaron dos aumentos en el año de acuerdo a la inflación y ya fueron. Y no acompaña ni siquiera a lo que aumentan los sueldos. Exactamente. Y además, a eso se le agrega que son montos que les dan a las directoras que tienen que ir a recorrer lugares para ver dónde consiguen comprar más barato algo por 36 pesos para cada niño. ¿Qué te podés comprar hoy con 36? Por ahí la audiencia sabe, pero no sé, ni un alfajor. Ni siquiera un alfajor, digamos. Tres caramelos creo que te alcanzan. Claro, claro. O dos, depende de qué caramelo. Pero bueno, el tema es que sobra mucho dinero, o sea, entra mucho dinero a la provincia, pero no se sabe en qué se gasta. Y desde el punto de vista de la construcción de escuelas, de la infraestructura, nosotros venimos denunciando la situación de varias escuelas, entre ellas, por ejemplo, el CPEM 40, que desde hace un año y medio tienen prometida una obra. Quizás para la audiencia les contamos que es una escuela que queda en el oeste de la capital nauquina. Exacto. En un barrio muy prole, digamos que hay casas construidas, pero que alrededor hay muchos estudiantes nuestros que viven en tomas, en situaciones muy precarias. Es una escuela que queda muy cerca del Géller, como para que la ubiquen. El hospital Géller, sí. Y bueno, que además tiene otro tipo de dificultades, ¿no? Por la crisis económica que hay, como para que la gente sepa más o menos de qué estamos hablando. Totalmente, sí, porque yo hablo como una neuquina de la capital y estamos saliendo para toda la provincia, es así. Bien, esa escuela empezó a... Se viene peleando una construcción de cuatro aulas que empezó en febrero y todavía no tiene puesto un solo ladrillo. Y, sin embargo, para esa obra hay presupuestados 354 millones de pesos en el presupuesto del año anterior. Entonces, uno dice... Volví a decir esa cifra, porque vos largas las cifras rápido, pero el que está escuchando, ¿cuál es el presupuesto para esa construcción? 354 millones de pesos el año pasado. Para cuatro aulas. Para cuatro aulas. Y no se ha hecho nada. Y no se... Sí, se hicieron los cimientos y nada más. Y, o sea, pero cuando lo hagan eso no va a valer nada con la inflación. Exactamente, que es el problema que empieza a haber porque, bueno, sobre todo con los últimos dos, tres meses que la inflación trepó tanto, se complicó mucho más. Pero, más allá de eso, lo importante de señalar es que hay superávit y no hay plata para las cosas que hay que hacer. ¿Por qué? La empresa, ¿por qué dice que se retrasa? Porque no le van pagando a tiempo los tramos de obra que hacen. Y se retrasa más y es un círculo vicioso. ¿Y qué pasó, Yasmín? Y además del CP en 40, hubo ahora una noticia tremenda con la Escuela 223 que queda en Valentina Sur, una situación similar. Sí, hubo un incendio en realidad que ahí estaban investigando cómo había surgido, pero se quemó gran parte de la escuela y en realidad es parte de un reclamo histórico también que viene haciendo la escuela, que es la separación de la escuela del barrio para que no pueda ingresar cualquiera, para que no puedan pasar este tipo de cosas. Esa separación nunca se hizo y además las instalaciones son muy viejas. Entonces, era muy fácil también que una cosa sucediera. Y el problema que tenemos ahora es que no se sabe dónde van a terminar las clases esos chicos y chicas de acá a fin de año. Una catástrofe educativa es eso, ¿no? Estamos exigiendo una respuesta urgente, que reubiquen urgentemente esa escuela, toda, de conjunto, no que la desparramen por distintos lugares, para que esos chicos y chicas puedan terminar el ciclo electivo como corresponde. Y teniendo en cuenta todo este dinero que te digo que tienen, tienen la posibilidad de hacerlo si hubiera la voluntad política. Pero lo que no vemos es precisamente la voluntad política de poner en la educación y ni que hablar en la salud el dinero este que ingresa a la provincia y que no sabemos cómo se gasta. Y lo último que quiero decir con respecto a esto es que nosotros estamos convocando y trabajando mucho con la comunidad educativa en todas las escuelas en las que intervenimos como Aten Capital, en el sentido de que nos den explicaciones, que el gobierno nos explique, les explique a las familias en qué se gasta el dinero, que les explique a las familias cuáles son los tramos de obras que están terminados y por qué, cuáles son los periodos, algo elemental. En este CPEM que te digo, estamos pidiendo que pongan el cartel de información al ciudadano de cuánto va a durar la obra y cuánto va a costar. Que no es plata de ellos. Ni siquiera eso, que es un derecho que tenemos todos los ciudadanos de saber en qué se gasta la guita que nos sacan por los impuestos. Bien, entonces hoy en este programa que compartimos con Yamín Muñoz, le dije a Yamín, pero que es la Secretaría Adjunta de Aten Capital, le contamos a la audiencia que estuvimos abordando como un punto fundamental del presupuesto y no solamente denunciar la cantidad de plata acá, sino también, como decías, qué hacen con eso. Así que te agradecemos mucho, es un tema para largo, quizás lo podemos retomar en otro momento. Si la audiencia tiene alguna pregunta, alguna denuncia también, si nos quieren mandar de alguna escuela del interior, porque sabemos que hay muchas escuelas en trailers, hay escuelas rurales que no les arreglan nunca y pasan un montón de meses sin clases. Les pasa un chivo, por favor, métanse al presupuesto, está en cualquier página, lo googlean, lo bajan y fíjense si esa escuela no está presupuestada dos o tres veces y todavía no la han hecho. Bien, entonces que nos manden también eso, que se fijen y estamos ahí atentos a cualquier situación de una escuela para denunciar, para exigir que la plata vaya a educación. Muchas gracias, Yamín. Saludos a toda la audiencia. Esto fue Aten Capital les canta a las 40, el repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato.